El humo llega y ya está checando Van a checar por el otro lado ahorita, por la CFN Así es ¿Se ve humo, comandante? ¿O qué es lo que se ve? No se ve humo, ¿de qué lado no se ve humo? ¿Cuál fue? Que una avioneta cayó atrás de este fraccionamiento Portavell Es el reporte, Portavell Sector Los Ángeles, Portavell Sí, es el dato único que se tiene Y que anda una avioneta ya sobrevolando Para darnos la ubicación exacta La avioneta no ha dicho nada, ¿tampoco? Tampoco, todavía no Se está coordinando directamente el aeropuerto Ok Es el comandante Ya está, amigos de Pedro Noticias, mire Estamos totalmente vivos Gracias a las personas que se conectan Se ha informado que todavía no dan Con la ubicación oficial de esta avioneta Hay que señalarlo así Todavía están tratando de ubicar el lugar Pero está por este sector de Portavell Todavía no dan con la zona exacta Del siniestro del accidente de esta avioneta Se está tratando de ubicar el escenario El lugar para poder dar con esos Pues indicios más que nada Del accidente de esta avioneta Que se reporta que ha caído De este lado de Portavello Va usted circulando por carretera Aymala, Culiacán-Aymala Y en ese sector Justo antes de frente de la ley Está por esa principal avenida O vialidad Pues ahí se encuentra Portavello Este residencial Residencial ¡Gracias! 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 ¡Gracias!